Y ahora con esto vamos a entrar en otro tema importante, ¿vale? Para hablar de demanda vamos a recordar una cosa Que hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe, pero yo sí lo sé y os lo cuento Resulta ser que en su momento, Rosiguito, después de que Raquel Mosquera vaya por varios platos Contando la pelea de Rosiguito con Pedro Carrasco Donde Rosiguito hace un completo ridículo y un papel lamentable que a mí me daría vergüenza Y estoy seguro de que a ella le pesa la conciencia de que en vez de haber hecho las pases con su padre esa noche Hiciera ese ridículo por alabar a Fidel, ¿vale? Aunque quieras vender de cara al público que lo que pasó fue diferente, nadie se lo cree La cuestión, cuando Raquel Mosquera va a todos los programas, en total a cuatro programas A contar este relato, ¿no? Contando este relato Rosiguito hace un movimiento estrella ¿Sabéis cuál es el movimiento estrella que hace Rosiguito? ¿Sabéis cuál es el movimiento estrella que hace Rosiguito? Le pone cuatro demandas, cuatro demandas a Raquel Mosquera Cuatro demandas Y ustedes diréis, ¿para qué le pone cuatro demandas? Para oficiarla económicamente ¿Por qué? Pues porque ella es millonaria y la otra no Entonces, la intenta oficiar económicamente para tenerla calladita Para tenerla calladita y para que no se atreva a ir más a los platós Contando eso, que no le gusta que cuente Porque no le gusta un pelo, ¿eh? A Rosiguito no le gusta ni un pelo que le cuenten eso Si una persona ha ido a cuatro programas y tú quieres demandar Porque consideras que están faltando a tu honor Tú pones una demanda Y en la demanda meten los cuatro programas No tiene ningún sentido que tú pongas cuatro demandas Cuatro veces pagarle al abogado Cuatro veces pagarle al procurador Cuatro veces las costas ¿Por qué? Porque quiere oficiar a Raquel Mosquera Siempre pidiendo la censura Ayer de repente también les entró amnesia A esta gente del programa Y a los amigos de Rocío Carrasco Ayer es que de repente le entró mucha amnesia a todos Y ayer de repente también les entró amnesia Con este tema de las demandas Os estoy diciendo que Rosiguito Le puso cuatro demandas a Raquel Mosquera Mirad lo que dijo ayer Carmen Borrego Antonio Montero Venga Yo no tendría ninguna empatía con alguien que se ha sentado en un plato de televisión A decir que su hija es la responsable de la muerte de su padre Ahora hablaremos de esto ¿vale? A decir que es la responsable de la muerte de su padre Ahora hablaremos de esto Esa empatía no se puede tener No, pero pues ya la tenía de antes Ya la tenía de antes Ya la tenía de antes Mentira El chorichal se fue Se fue dando volantajos Llegó a la casa Y ya no levantó Y yo me pregunto una cosa Y yo me pregunto una cosa ¿Y por qué Rocío no la demandó? ¿Por qué no la demandó? ¿Qué dijo que la iba a demandar? Yo no sé si la ha demandado Yo no sé si la ha demandado A Carmen Borrego la ha entrado amnesia Y no sabe si Rosiguito la ha demandado Carmen Borrego sí lo sabe cariño Lo sabéis tú y todo es el programa ¿Veis este programa que os estoy poniendo en pantalla? Telemadrid Es un programa que se llama Aquí hay madroño Es un programa de la fábrica de la tele De la fábrica de la tele en Telemadrid Presentado por David Valdepera y Carmen Alcaide Ya no lo echan, ¿vale? Mira lo que dice David Valdepera Le ha dado un golpe a la peluquera En forma de ni una, ni dos, ni tres Sino en forma de cuatro demandas En forma de cuatro demandas O sea, que saben perfectamente Aunque ahora lo estén negando Que Rosiguito le puso cuatro demandas a Raquel Mosquera Lo que os estoy recordando a día de hoy ¿Sabéis por qué le ha entrado amnesia? Porque las demandas dos ya han sido desestimadas Y las otras dos van a hacerlo también Porque si tú has puesto cuatro demandas Y las mismas cuatro son por las mismas afirmaciones Las vas a perder Dos ya están desestimadas Y las otras dos las está recurriendo La Rosiguito alegando, ¿vale? Porque cuando puso las demandas No sé si os acordaréis Que Rosiguito durante un tiempo Estuvo pidiendo ser personaje anónimo Que fíjate tú qué sentido tiene Pedir ser personaje anónimo Cuando... ¿Eres la hija de Rosiguito jurado? Eres la hija de Rosiguito jurado Pero lo consiguió ¿Qué es lo que pasa? Que ella, las dos que está recurriendo Las está defendiendo Según contaba el propio Telecinco Hace unos años Diciendo que ella era personaje anónimo Y que no se pueden hablar A ver, os voy a explicar una cosa Lo que está demandando Rosiguito jurado Es que se vulnere la intimidad ¿Vale? Que se vulnere la intimidad ¿Cuál es la intención de esa demanda? Yo sí veo que eso es una demanda instrumental La intención con esa demanda Es que si condenan ¿Os acordáis cuando la demanda De Nauter y Wismichu Que os estuvo explicando hace unos días? Que quería que condenaran a Nauter Para decir que Wismichu Que no se diga más Que Wismichu Ha podido tener antecedentes, ¿no? En este vídeo han metido Como afirmación que vulnera El honor de Wismichu Que Nauter se pregunta Si Wismichu no se puede ir a Andorra Para no tributar aquí en España Porque tiene procedimientos judiciales En este país que se le impiden Este era el vídeo, en mi opinión Que le hubiera gustado que se lo admitieran ¿Para qué? Pues para ellos sacar el titular y decir Mira, para los que estáis insinuando Que yo me quise ir a Andorra Pero no pude por lo del botellazo Este es el vídeo que a ellos les hubiera gustado Este es el motivo de la demanda Si en este vídeo Nauter Lo hubiera utilizado a lo mejor Los insultos de los anteriores Le hubieran metido el vídeo Y ellos hubieran dicho ¿Veis? Ha vulnerado mi honor porque ha dicho esto Y yo conociendo las pretensiones de esta gente Ya os digo yo Que esto era lo que iban a utilizar de titular Esta era la primera intención de la demanda Es que si gana alguna Si gana alguna demanda Decir La han condenado porque lo que cuenta es mentira Un juez no te puede condenar porque lo que cuenta es mentira O sea, te puede condenar porque lo que cuenta es mentira Si puedes demostrar que es mentira Claro está Si es algo grave, ¿no? Si es un hecho imputable Pero un juez no te va a condenar Porque tú estés contando una cosa Que es la verdad de una contra la de la otra O sea, en plan, no se puede Y encima hay testigos que están diciendo Que lo que dice Raquel Mosquera es verdad Pero son las estrategias que utilizan esta gente siempre Siempre y todas las pierden Rosito ha perdido todas las demandas Por derecho al honor que le pone Antonio David Ha perdido todas las demandas que le pone a Olga Pues fijaros como es la cosa que la ha perdido Y ahora hay una cosa que a mí me hace mucha gracia Entre comillas me hace gracia Pero me parece patético, ¿vale? Y es que para intentar ganar esas demandas Y por eso Carmen Borrego les está siguiendo el juego ahí Para intentar ganar esas demandas Claro, tú lo puedes... A ver, es lo que os estoy diciendo Un juez no va a condenar a Raquel Mosquera Porque esté contando esa pelea No la está acusando de un delito La está acusando de no hacer las pases con su padre Y aparte hay pruebas WhatsApp, hay conversaciones Testimonios de la propia Rocío Carrasco Diciendo que estuvo un año sin hablarse con su padre O sea, para que el juez a ti te condene por contar eso Tú tendrías que estar imputando a Rocío Carrasco Un delito, por ejemplo, en falso ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa, familia? Y os va a cuadrar todo aquí Atentos porque vais a encajar la pieza Clic, 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 clic ¿Cuál es la excusa a la que se agarran para poner esa demanda? La excusa es que Raquel Mosquera afirmó que Rocío Carrasco fue la responsable de la muerte de su padre Y se basa en este clip ¿Veis? Acaba de decir lo mismo que Carmen Borrego Que la culpa y que la hace responsable de la muerte de su padre Eso es mentira Eso es mentira Acabamos de escuchar el audio de Raquel Mosquera Y Raquel Mosquera lo que dice es que tuvieron una bronca Que él por el camino fue haciendo ese Y que al cabo de los días, casualmente, Pedro Carrasco murió ¡Murió! Yo creo que Pedro Carrasco murió como a los 10 días, a las dos semanas de la pelea esta con la hija Tú te sientes culpable a lo mejor Pero ella no te está acusando No lo afirma, solo cuenta lo que vivió Sí, sí, pero es que aparte tampoco está afirmando ni está insinuando Ella lo que te está diciendo es que ese día tuvieron la pelea Que Pedro Carrasco por el camino fue haciendo ese porque íbamos disgustados Y que a los cuantos días él se murió Por lo tanto, murió sin hablarse A lo mejor es que ella tiene el sentimiento de culpa Por no haber hecho las pases con su padre Y que su padre se haya ido sin hablarse con ella Por eso se pone así Si es que tiene algo, ¿no? Hay de sentimientos, ¿no? ¿Qué dice Alasne? Qué mala es la proyección ¿No será que en el fondo tú te sientes culpable? Claro, a lo mejor ella tiene un sentimiento de culpa Un sentimiento de conciencia Porque no se... Se ha muerto el padre y no se ha hecho las pases con él Pero fíjate tú la traducción Raquel Mosquera no afirma lo que ella dice En ningún momento Pero es que ni siquiera lo insinúa Y ahora os digo yo Una cosa que yo no sé por qué Y por eso además me da tanta rabia Que Raquel Mosquera haya ido a este programa O sea, hay mucha gente que me está diciendo en los comentarios Ella está en su derecho de defenderse Ella está en su derecho de cobrar Sí, tú estás en el derecho de defenderte Y de cobrar lo que te dé la gana Pero no me parece tener dignidad A mí que Raquel Mosquera se haya prestado a este programa A mí no me parece lógico Si a ustedes os parece lógico Yo respeto vuestra opinión pero no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo No me parece lógico para nada ¿Sabéis por qué? Venga, dilo Javi Porque yo creo que de la que sí se insinuaron cosas De ese tipo en la docuserie Fue de Raquel Y aquí tengo los clips, mirad Escuchar atentamente En primer lugar me parecen Aquí, en este extracto que estáis viendo Ponen el comunicado que Raquel Mosquera puso Cuando murió Pedro, ¿vale? Y Rocío Carrasco mirad lo que dice Me parece muy raro Demasiadas explicaciones Demasiadas explicaciones Para algo que nunca se pidió Para algo que nunca se pidió O sea, está siendo como la de excusación no pedida Acusación manifesta Es algo así Mirad lo que está insinuando Lo está insinuando Y que nunca se especuló Como lo tiene dentro Se lo lanza a la otra Mi padre murió de un infarto Y todo el mundo sabía Que había muerto de un infarto Me parecen demasiadas explicaciones Cuanto menos me parece curioso Me parecen demasiadas explicaciones Y cuanto menos me parece curioso ¿Qué estás insinuando? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir, Rosito? Aquí Y luego de otra parte, aquí Que le pregunta la Ana Pese Se le practicó autopsia a tu padre ¿Se le practicó autopsia a tu padre? ¿Por qué le haces esa pregunta? Ana Isabel Pese Esa pregunta pastada, por supuesto Porque ninguna pregunta es de sorpresa ¿Le hiciste la misma pregunta En el episodio En el que hablas de la muerte de Rocío Jurado? ¿Su madre? ¿Por qué le haces esa pregunta pastada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has hecho esa pregunta Cada vez que habláis de un muerto? Ana Isabel Pese Ana Isabel Pescaditos ¿Por qué le haces esa pregunta pastada? Esa pregunta no la han hecho Cada vez que hablan de un muerto En la docuserie No ¿Por qué? Porque determinamos que no Y ahora dice No, Raquel Mosquera puede decir misa Que no se le hiciera Raquel Mosquera apuntó que Que a Pedro no se le hizo autopsia Porque el médico forense que fue a casa No la pidió Raquel Mosquera puede decir misa Familia Yo aquí lo que veo Que las insinuaciones van y vienen Y aquí ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que aquí Rocío Carrasco está utilizando El ánimo retorquendi Que se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir el ánimo retorquendi? El ánimo retorquendi es que si A Raquel se le ocurriera Demandar a Rocío Carrasco Porque está insinuando lo que está insinuando ahí Que todos lo habían entendido Se agarraría el ánimo retorquendi Es así Por venganza hacia Raquel Ya, ya Pero es que Raquel no podría demandarla Por esta insinuación Porque se agarrarían al ánimo retorquendi Porque Raquel ha ido a televisión A acusarla a ella de cosas Y a contar cosas de ella ¿Sabes lo que te digo? Está muy bien asesorada Esto es como lo que está haciendo Con Ortega Cano Y lo que está haciendo con Antonio David Ya lo he dicho en muchas ocasiones Antonio David no le ganaría una demanda a Rosito Y eso quiere decir que tenga la razón Rosito No Juega con el ánimo retorquendi Con el ánimo defendendi Y con muchas estrategias legales Que las tiene muy bien asesoradas Ella sabe perfectamente cada paso que da Todo está meticulosamente pensado y planeado Y esto es así, ¿eh? O sea, esto es así Literalmente esto no tiene otra, ¿vale? Pero esto me parece increíble Porque fiaros el ejercicio de proyección que hace Ella culpa a Raquel Mosquera De insinuar una cosa Cuando en realidad La que lo está insinuando es ella La que lo está insinuando es ella Raquel no lo insinúa Es una excusa que se inventa Para poner sus demandas Con las que Punto número uno Agobiar económicamente Asfixiar económicamente A Raquel Mosquera Y punto número dos Intentar desmentir Lo que está contando Raquel Mosquera Que a ella tanto le molesta Pero no le molesta porque le duela en el alma Le molesta porque le quedará algún Remordimiento O algún cargo de conciencia si la tiene Y le molesta porque Porque es feo Porque es ridículo el espectáculo O sea que tú en vez de respetar a tu padre Al que más en el mundo Pongas por delante Al ser de luz Hombre Pues es un poco patético Es un poco patético Con respeto a todo el mundo eh O sea con respeto a todo el mundo Porque hay que respetar a todas las personas Que por cierto A mí es que se me cae el mundo encima A mí es que me hace mucha gracia Cuando yo estoy viendo en Youtube Y en Twitter A la misma gente En una frase Indignarse Porque ya me encerda A Raquel Mosquera En el programa Y diez minutos después En el mismo directo de Youtube O en el mismo tweet Meterse con el físico de Carmen Borrego O llamar la tetera de la bella y la bestia A la Pilar Vidal A mí eso me parece maravilloso eh Las dobles varas de medir Yo las critico Tanto para los rosas Como para los azules eh Hay que respetar a todo el mundo Hay que respetar a todo el mundo Sea del bando que sea Y lo he puesto en Twitter Y cuando lo he puesto en Twitter Hay gente que me ha dicho Ay pero no es lo mismo Porque Raquel es buena persona Y la tetera es mala persona Pelotas Pelotas Audiencia que venís de Sálvame Pelotas Enorme En fin